Amable, buenas tardes tengan todos ustedes, señores diputados. ¿Se puede acercar más el micrófono, por favor? Gracias. Sí, buenas tardes tengan todos ustedes, diputadas y diputados, de esta Comunición Anticorrupción, Participación Ciudadana, de la Honorable Sexta Legislatura de la Constitucional. El principal motivo por el que me encuentro aquí presente, la verdad es mi familia, y las razones por las que deseo ser el titular del órgano interno del control, es por las siguientes manifestaciones. Primero que nada, porque soy chetomaleño, nacido en esta bella capital, donde estudié prácticamente toda mi carrera profesional. Y precisamente fue la Administración Pública de Gobierno donde empecé a hacer mi primer trabajo. Y fue precisamente la Secretaría de la Contraloría que me abrió las puertas para dar inicio a mi vida profesional en el ámbito laboral, con dependencia en la que tengo mucho respeto. Fui auditor, fui supervisor, fui jefe de departamento, las funciones de esos puestos me dieron experiencia, me dieron capacidad, me dieron para forjarme mejor, y por eso supe el porqué de la existencia de la Contraloría. Además, como auditor, en el mundo del auditor debemos conocer todo el marco jurídico correspondiente para que deben observar las dependencias de la Administración Pública. Como ustedes saben, la corrupción siempre ha existido en todos los aspectos, y se ha procurado combatir, pero en aquellas épocas era muy precaria, sin embargo, con la modernidad actual, pues simplemente tratamos de combatir este fenómeno que es un fenómeno mundial, yo así lo comento. He ocupado cargos administrativos, he sido Contralor de la Secretaría de Salud, del extinto Fideicomiso Caleta y Cheja del Caribe, he sido Director de Presupuestal, he sido Director de Recursos Materiales, he manejado recursos humanos, materiales, financieros, en temas de adquisiciones, de arrendamientos, etc. Por el paso de mi profesión durante 27 años de servicio en el gobierno, pues se ha aprendido que realmente debemos de cuidar los recursos que nos asignan a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública, y vigilar que esos recursos sean canalizados realmente para el destino al cual fueron autorizados por las autoridades correspondientes. Una persona que quiera ser Contralor Interno, tiene que conocer las leyes y debe aplicarlas realmente cabalmente, sin excepción alguna. Una persona que sea Contralor Interno, tiene que ser una persona con mucha ética profesional, tiene que ser honesto, y quien no cumple esos principios básicos, no debería ser Contralor Interno, ni ocupar siquiera un cargo público. Por todo lo anteriormente manifestado, considero que soy la persona idónea para ocupar el puesto, porque cuento con los conocimientos, la capacidad técnica para bien de nuestro Estado, además de que la auditoría es realmente mi verdadera vocación y formación profesional. Y además soy institucional y considero que con mi capacidad y con mi experiencia puedo contribuir en bien de mi Estado para combatir la corrupción. Por eso considero que soy la persona idónea para ocupar el cargo. Muchas gracias, compañeras diputadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Compañeros diputados. Bueno, yo quisiera saber si nos podría decir cómo se conforma el sistema estatal anticorrupción. Si sabe por quién se conforma el sistema estatal anticorrupción. Por lo que pude observar, bueno, hay un secretario técnico, definitivamente hay también un grupo que le llaman comité técnico, bueno, yo lo conozco como comité técnico, que está integrado por varias instancias, como por ejemplo la Auditoría Superior tiene que estar, SECOES, que es la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras entidades que conforman ese comité, que cada determinado periodo se hacen reuniones o convocan reuniones para llevar a cabo los acuerdos que se consideren pertinentes. En ese sentido lo veo. Hay un secretario técnico y que también considero que es un organismo público descentralizado. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerle su tiempo y desde luego que esté participando en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias.